Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de averías en nuestra caldera Sano y Uruguay, el tema Fast Condens. En esta ocasión vamos a hablar del F85. Sabéis que los códigos de averías son orientativos y este está relacionado con las ondas de temperatura, tanto de ida como de vuelta, o lo que tiene que ver con impulsión y retorno. Este código nos está saliendo probablemente porque nos está haciendo una mala lectura. ¿Por qué? A lo mejor hemos puesto, al ser sondas de contacto, en el mismo tubo, las dos ondas. Entonces ya estamos liándolas. Está detectando la misma temperatura tanto en ida como en retorno. Vamos a mirar que esto sea así o no tengamos intercambiados los cables en la ida y en el retorno. ¿Vale amigos? Chao.